Bueno, acá estamos otra vez. Avísenme si se escucha bien, porque el periscope este va a durar lo que dure el festejo. ¿Se escucha bien? Moni, Jenny desde Japón. Hola de nuevo. Hola, sí se escucha, perfecto. ¿Y se ve? Desde Japón. Sí, sí, te veo. Desde Brasil. ¿Se escucha bien? Besos desde Brasil. Brasil, otra más que emoción. Filipinas, Guanajuato, Brasil, Perú. Hola Diosona, hola. Puerto Rico, Rumania, Colombia, Brasil, Paraguay, Olimpuras, Costa Rica, Argentina, Tampico, Brasil, Cuba, Colombia, Honduras, Colombia, Brasil, España, Tabasco, Brasil, España, Argentina, otra vez Japón. Tierra del Fuego, Costa Rica. Ay, se me van muy rápido. Es que se está llenando. La pareja tequila, ahora vienen, ahora vienen todos. Se escucha bien y se ve bien. Brasil te quiere. Hermosas, yo también las quiero. Santa tequila me ponen. De madrugada en Japón, Brasil presente. La Queen, Puerto Rico. Chicago. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Córdoba, Argentina. Córdoba, obesos. No, no se mueran. Va rápido. Ok. Argentina. Argentina, vamos. Argentina, caramba. Brasil, hermosos. Conozco Brasil. Conozco Brasil. Conozco Brasil. Brasil presente. Vengan a la pachanga. Bueno, vamos a ver si hay bailonga ahora. Vamos a ver. Veracruz, El Salvador, Corrientes, Turman, todas las provincias de mi país, de Argentina. Perú presente. Perú presente. Filipinas. Venezuela. México, Perú. Brasil, otra vez España. De capital federal de Buenos Aires. Japón. Se están sumando. Rusia. Muy bien. Ahorita ya sale. Quiero mostrarles a ver si ven. Pero no puedo mostrarles demasiado porque si no van a ver lo que va a pasar en la novena. Ven que se está grabando. Macedonia. Moni, ¿dónde quieres el monumento? España. Yolé. Colombia. Brasil. Yo también los quiero. Miren las morenitas. Miren. No puedo mostrar más porque esta chava me va a matar. Pero ahí están juntos. ¿Lo ven? Chile. Vamos, Chile. ¿Lo ven? Puebla. ¿Tú pasabas? Románia. ¿Tú pasabas? Sí, sí. Japón. Polonia. Por favor, ven. No puedo mostrarles mucho. Ay, Dios mío. No quiero mostrarles más porque si no van a saber la novela. Ecuador. ¿Qué más? Ay, ay, ay. Se aman. Yo quiero mostrarles. Pero no puedo. Ay, Dios mío. No, no puedo mostrarles, chicos. No puedo. No puedo. No puedo hacer esto porque me van a matar. Por eso, lo que estoy haciendo no está permitido porque si no están viendo la novela antes del tiempo. Ay, quiero gustarles un poco más. Pero no puedo mostrarles del todo. Y es Toño, el jefe de prensa. Si ve que yo les estoy mostrando. Ahora un poco de la novela. Queremos verlo. No se los puedo mostrar más. No les puedo mostrar más nada. En serio. Esto. Miren que es esto. Ay. Se que prepárense porque esta semana ya entran con todo. Dios mío. Y Gretel no está. ¿Me están contando por Gretel? No está todavía. Llegan en un ratito. Saludos a Ecuador. Gracias, Moni, por tanto. Desde Brasil. La sonrisa. Bueno, esto es para ustedes. Por todo. Dana tampoco está chiquísima. Es que me preguntan. Miren. Me gustó un poquito. Ay, no puedo aguantarme a mostrarles. Que me caguen a pedo. No importa. Puerto Rico. Es Puerto Rico. México, Colombia, Venezuela. Eres tequilera, ¿no? Sí, soy tequilera. Sí, tequilera. Brasil, la, 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 la. Uy, Rumanía. Qué lindo, Colombia. Me infarto, dice la novela. Ándale, pues. Mami. Ahí, a la verdad, la mañita sufrir. Ay, y ahí. Y ahí está él. Siempre haciendo cosas. Ah, qué gracioso. Bueno, si se graba esta, ya tiene que salir. Mire, ya. Nos quedamos. ¿Qué hago? Me quedo. Me quedo hasta que se dice que ya, ya pusieron las tomas. Los pasteles. Los platitos. Este es el reloj floral que yo no dije que hay dos, un marido, un marido, un trigo de victoria rufo. Es alucinante. Tiene un montón, un montón de flores. No puedo acercarme en mucho nada porque vamos a perder señal. Saludos de Polonia. Wow. Queremos pastel. Sí. A ver, ¿dónde está Dana? Desde Japón. Dana viene en un ratito porque tengo escenas con ella también, creo. A ver. Mordidita. Vamos a ver si logramos que César le hagan la mordidita. Yo ya les pasé el mensaje de ustedes que querían que le hagan la mordidita, igual que como en la novela que estuvimos también los tres juntos, en Triunfo del Amor. ¿Se acuerdan que también César, desde abajo, con una maldad increíble, lo hizo morder el pastel a Victoria? Vamos a ver si lo podemos lograr. Ahí viene nuestro productor, que es Chava Mejía. Y saludos a todos. Saludos, miren, son genios. Somos los demás reyes, chicos. Esto es maravilloso. Ahí nos saludó el mero mero. Estoy en las Amazonas. Ah, Chava. ¿Vieron? Sí, ya les mandé un beso. Además sabe que estoy hablando con todos ustedes. Vamos a seguir sumando. Así para el momento de festejo somos un montón. Este señor es fotógrafo de TVI 90. Está acá con nosotros hasta que salgan. Eso que ven ustedes ahí es una pantalla donde, por ejemplo, ponen el retraso terminal, el monitor donde vemos las escenas. Por favor. En cuanto terminen la escena, van a salir. Cambiar la cámara. ¿Para qué? Parece que se fue. Se fue. Se fue. Se portó. A ver. A ver. A ver. Ahorita. Ahora se ve. Díganme. ¿Vídeo? ¿Vídeo? No, sí. Estoy en Periscope, pero se corta de repente. Morí. Me muero. Manda la foto de... Cuéntenme si se ve. Lo que quiero saber es si se ve. ¿Quieren que grabe el Periscope? Bueno, este lo voy a grabar, ok. Aguantemos un poquito a ver si vuelve. ¿Sí se ve? Ok. ¿Y se escucha? Sí se ve. Sí veo desde Japón. Si ven desde Japón, vemos. No lo voy a desactivar. Avísenme si me están viendo. Ok. Ok. Díganme si me escuchan. Sí. Ya estamos. Ok. No lo voy a sacar más. Me voy a quedar acá parando. ¿Me escucha bien? Ok. Todavía no salió. Perfecto. Ahora vamos a esperar a que salga y no me muevo de acá. A ver. Allá está arriba. ¿La ven a la fin? Perfecto. Está grabando. Y acá nos quedamos, ¿eh? Gracias. Graba, hermanito. Están grabando. Terminaste esta escena. Ya no. Tengo miedo de moverse. No, no voy a respirar. Un peso de chico. No quites la pantalla. Bueno. Colombia. Me voy a hacer la tonta. La que no me muevo porque... Y ahí lo vemos. Mi querido. Entró. Y volvió. Sí. Y aquí está. Ahí se va. 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 Ya. ¿Dónde está la cuinita? Ya. Ahí se va. Bueno, se está sumando. Son 100 cuadradoras. Otra vez. No, no sé. ¿Es de ti? No, no sé. Yo no me moví. ¿Te vas a regresar a un saludo? No me moví. Volvió. No se trabó, no se ve nada. Ya van a ver. Se escucha, pero no se ve. No sé qué me sois ni se visto. No lo sé, chicos. No veo nada. Me dicen en... No sé en qué país no se ve. A ver, cuéntenme cuando ya sí se ve. Lo que tengo miedo es de quedarme así. Se ve negro, ¿verdad? Ahora veo. Bueno, perfecto. Ahora sí, ya estamos. Todo negro. Avísenme cuando se vuelva a ver. Porque pade un poco. Listo, ¿qué pasa? Ahora sí, no vemos. Se quedó trabado. Se escuchan. Sí. Se escuchan. Sí. Sí. Se escuchan. No se escuchan. No se escuchan. No se escuchan, no se escuchan. No se ve. Sí, me habismo escuchando. ¿No se escuchan ni se ve? Se paró de nuevo. Bueno, acá es donde hay señal, chicas. Yo no me he sentido. Ahora sí, va a cambiar y vuelvo. Ya veo. Bueno, para. Ya que se fue a cambiar, vamos a usar este momento para buscar una buena señal. ¿Me esperan? Ahora me vuelvo a conectar. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a tener y encadenar. Un saludo de Rumania. Ok, esperamos. Avísen si se ve bien. Yo me quedo acá, Paraguay. Un besito. Brasil. Saludos de Brasil. Mi vida hermosa, que alegría. Greta Valdez no está todavía. Hoy desde España. Un saludo. De pastillas Chile. Brasil. Paraguay. Se para mucho. Ya lo sé, chicos. A ver. Brasil. ¿Dónde está mi Queen? Ahora bien. Porfa, graba la pantalla. ¿Cómo se graba? 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 ¿Quieren que suba el video directamente que es más seguro? Dale. Hagamos una posta. Sigo así hasta que veamos que se corta. Cuando se corta, grabo el video. ¿Vale? ¿Cómo se graba? No, no, terminemos de grabar. Pasa un montón. Mejor grabamos. Veo, vale. Se pega mucho. Sí, ya sé. Cinco minutos. Las quiero. Besos. Ya, muchas gracias. Bueno. Gracias.